Ambos empresarios, junto a otros tres acusados más, idearon al parecer una compleja trama societaria con la finalidad de ahorrarse el IVA en la compra y venta del aceite. La manera de operar consistía en comprar el aceite lampante a Italia a mayor precio del que era posteriormente vendido a la misma empresa. Según los empresarios, esa diferencia de precio se debía a que el aceite era mezclado con otros de inferior calidad, versión que han intentado desmontar la Fiscalía y el abogado del Estado a través de las anotaciones contables y de los informes realizados por la Agencia del Aceite. Se estima que solo en el año 2009 se ahorraron 900.000 euros en el pago del IVA y con la comercialización de 10 millones de kilos de aceite de oliva. Tampoco han sabido explicar los acusados el ingreso de 4 millones de euros por la venta de aceite a un comprador al que ni tan siquiera le constan bienes, cuenta bancaria, empresa alguna ni tributación en España. Mañana se escucharán en la vista los argumentos de los inspectores de Hacienda. Para los cinco acusados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden de dos a seis años de cárcel, un millón de euros de multa y devolver lo que no han tributado en concepto de IVA.